Buenas tardes Aquí andamos con Dark Souls 3 Ya está bien de bucles de la música que es brutal Pero que ya está bien, ¿no? También, un poquito más de juego, ¿no? Un poquito de por favor A ver... A ver qué hacemos hoy A ver por dónde damos vueltas Sí, pero casi más que andar suicidándome Lo voy a haber hecho Offline, digamos Prefiero que a base de Trice Si no, no consigo volver Y aprovechar en ese momento, ¿no? Para hacer esas cosas No sé... No sé qué ponerme aquí Yo creo que... Siempre tengo es la duda Pero yo creo que donde menos estorbo es aquí Sinceramente Ya sabéis que tengo el escudo o no Y ya está No, no Me han matado una vez A la próxima que me maten Vengo y me... Y le pido que me suba a un nivel Tampoco... Voy a hacer... Creo que voy a hacer los Trice esos al... Al bicho Nada, hemos subido a un nivel Mejor ir probando Oye, ya que me matan Digo, pues aprovecho, ¿no? Y subo algún nivelillo más Y hago alguna cosa más también, ¿no? Tampoco es que me maten muy de... Muy del tirón Vale, creo que es aquí Creo que es aquí donde está el boss este Que le quiero hacer Trice Esto es la expansión Esto me olvido Nada, esto... Nos quedamos por aquí Creo que lo último que sacamos era lo del árbol Que era el... No sé si era aquí o... No, creo que era aquí Es que, claro Jugar cada semana, tío Es lo que tiene Sí, pero el... Lo sé, lo sé Pero no sé qué boss Es más interesante de matar Si este O el que tenemos aquí en el... Que tengo ya el atajo Es subirme Meterme por la puerta en el medio Y ya voy directamente a por ellos Entonces Aquí también es verdad Que me dejé un... Una hoguera Sin encender Creo que voy a hacer esto primero Por lo menos Obtener esa hoguera Para dejarla... Ya por... Por calentar, ¿eh? También Por calentar Porque... Lo digo que hace como siete días Aquí ni lo toco Siempre tengo... Un poquito de enajenación Cada vez que empiezo a jugar Alasol Decir ¿Sabes qué botones eran esto? ¿Cómo iba el tema? Bueno, se te queda mucha memoria hecha Por aquí me decían Que había aquí una hoguera Pero, claro No va a ser esta misma Una hoguera aquí Al subir por la derecha Antes de llegar Creo, ¿eh? De eso sí me acuerdo, ¿ves? Me acuerdo de los comentarios Que me dejan Pero no me acuerdo del juego Bueno, buenas tardes a todos, ¿eh? No creas que he movido De la gente que estaba ahí Escribiendo Que acaban de anunciar El nuevo juego De Rusted Pintaza tiene 2021 Y no han dado Por lo menos en el trailer No han dado plataformas, ¿eh? O sea que... Vale, bueno Me han dicho Para que las plataformas salen Pero bueno Se te ve que se dan de bien De hecho puede indicar Muchas pistas Vale, pero aquí estaba También el tío ese De la flecha Me acuerdo que había flechas Por aquí Flechas por allá Todo esto Es que igual no es aquí, ¿eh? Donde... Donde están los caballeros No, esto me lo ha hecho Ya volve para atrás Porque... Yo me acuerdo Que era nada más salir El tema Posiblemente Esto subiendo Por donde no es Lo que os digo Que ya estoy... Estoy perdido Digo los caballeros Digo el caballero Que se multiplica Por dos También puede Por aquí, ¿eh? Espérate, no No, no No, no No Creo que es en el punto anterior Y lo digo Porque también me vale Para farmear un poco Y todo el tema, ¿eh? No, no No, no Creo que era aquí al salir Ya lo digo Que estoy un poco Un poco no Mucho perdido No Aquí tampoco Aquí era para el nuevo boss Me vuelvo Yo creo que iba bien Fíjate como estaría Que estoy intentando correr Con el botón Como si fuera el guías O sea Imagínate El tema Como anda Esto de intercambiar También tipo de Dark Souls Entre medias Tampoco viene bien Creo que es aquí Donde estaba el Fíjate Porque esto No me suena a nada De esto Esto ya lo hice Sí, es aquí Yo diría que Ya sigue Para arriba Por cierto Ahora que estáis aquí Más o menos Los amantes de los Souls Y no habéis jugado Al Mortal Cell El miércoles El miércoles Aquí Aquí En Twitch No corrais la voz Vais a tener la oportunidad De ganar un Mortal Cell O sea Con los puntos estos Que se consiguen Viendo los directos Nada más Viendo los directos Suscribiéndote Etcétera Así que Avisaos Que podéis correr La boda Me da igual Pero Lo digo Menos oportunidades Tendréis Mira Le quiero hacer un parrio Al perro Lo llevo Flipando Yo aquí Voy Voy fino Hoy ¿Eh? ¿En serio, tío? ¿Pero cómo estoy Tan pez hoy, tío? Vale, vale, vale Vale, vale Voy a cargarme los arqueros Estos Si puedo Porque Uno, dos Perro incluido Pero vaya Hostia, tío En serio E-voice trip Pero super head, eh Super pez Super pez, eh Madre mía ¿Cómo he podido perder Tanto, tío? De una semana Para otra Venga, vamos a calentar No importa la muerte Es el camino a elegir Venga, va Perrito Que también he ido Un poco a saco, eh Perro number one A ver si consigo sacar Al otro perro Sin llamar al arquero No, hace que no Luego las flechas suyas Como no se clavan En los árboles Por lo que veo O sí No Sí ¿Qué pasa? A ver A ver Dispara flecha ahí Sí, sí se clavan Sí Esa no Mira, aquí voy a estar Un poco más Guardado A ver si viniera El perro meer Non Vamos al Puedo efto V Nos Puedo Lo In No Puedo Perdido En Porte L ¡Gracias! 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 ¿Qué tal Vicente? ¡Caronte que anda por ahí! The Wallflyer que dice inminente muerte. Bueno, inminente muerte es el juego completo. En cualquier momento podemos caer. No me... Mira dónde se ha quedado el perro. Esto sí que es inminente muerte. Estos clippings, lo demás es tontería, eh. Hay que ser muy bruto para atravesar el árbol de esta manera, o sea... ¿Cómo estará el perro ahí clavado? Que no puedo ni seleccionarlo ni tarjetearlo, ¿sabes? Estas cosas solo me pasan a mí. O sea que... Bastante tiene ya. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Sí, creo que era por aquí. En algún sitio de estos me parece que me he saltado una hoguera. Pero me faltan, no sé, me faltan los enemigos estos que se iban pegando entre ellos. Así que no, no me cuadra, eh. No, tío, no me cuadra. Me he venido al recorrido del... De hoguera en hoguera. Vuelvo, que me he dejado, eh... El trial boss por aquí me lo he dejado. Estoy perredísimo, tío. Tenía que haber revisado los directos, eh, anteriores. Para ver por dónde voy. Creo que me han dado el alma de... De algunos que han explotado ahí. No. Y tampoco me suena que esté aquí, eh. No, 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 no. Sí que tiene buena pinta, caronte. Quiero enfrentarme al pavo este que se divide en 40... Quiero joder, si le hice unos cuantos tries. Estaba, yo me acuerdo que era... Pensaba que era aquí, ¿no? Subiendo esto. Y por aquí andaría. A ver si estaba cerca de la hoguera, tío. Yo no sé cómo me he podido perder tanto en este juego. Voy a volver otra vez a verlas. Digo, se da para aquí y para arriba, pero... También puede ser aquí, no lo sé. Mal, Jorge. Estoy perdidísimo hoy, tío. Al final de acabar con los gigantes esos... Y con el del altar. Porque... No encuentra al otro. Al que luego se convertía en fuego. Le llegaba a la segunda fase. O sea... Quería hacerle un try a ese tío. Que es el del espadón. Que se empieza a dividir o empiezan salir copias de él. Se envían a pegarse entre ellos y al final se transforma en un... En un pavo de fuego. Nah, y por aquí esto no. Que va, todo esto no me suena a nada, eh. No. No me acuerdo cómo se llama el GFS, pero... Ya te digo, la descripción es... Y yo diría que estaba aquí. Estaba en esta hoguera. Yo creo que es en esta hoguera donde estaba. Subió un nivel. No he subido más. Hasta que no me maten más no le voy a ir dando. No. No me... Me han recomendado suicidarme, pero... Aquí, ¿verdad? Me tomaré un asco. Envocaré al bicho. Es que estoy otra vez en el mismo sitio, tío. Ah, si paso a ese jefe no puedo subir luego los niveles. Si paso el jefe de los altares, ¿puedo subir los niveles? ¿Qué tal Lady My Cry? Una pregunta. Si paso el jefe de los altares, ¿puedo subir los niveles? Porque me voy a ponerse entonces. Entonces, ese que estoy intentando matar es más avanzado en la historia, me imagino. Está en la zona anterior, anterior, claro. Es que en alguno de estos estará. Ah, vale. Espérate. Ahora que me estoy acordando... Sí. Eh... Abrí... Desactivé los fuegos esos y era... Se me abría una parte nueva. Puede que sea ese o puede que sea este. Creo que es este pasando por el arco, me parece, el boss ese. Ahora que lo estoy viendo. Sí, sí. Creo que es esta, eh. La de la ruina del torreón. O en esta, una de los dos, abrí una puerta. Y... Sí. Me he dejado ahí una güera. Me he dejado una güera. No, no. No hace falta, eh. Para subir los niveles. Los puedo subir ya, sin matar a los... Sin matar a que se multiplica. Eso es lo que quiero conseguir. La hoguera es antes del jefe. Entonces, me parece que era o esta o esta. Esta no era. Creo que es esta. Ya mirad, eh. Voy a hacer la hoguera esa. Y luego, no sé. Me iré a por el del altar. O... Ruina del torreón. Wolves, lo dije, lo dije en Twitter. Que el gameplay ese lleva muy poco tiempo de desarrollo. Son... Están buscando mucha gente para hacer el juego. Creo que han creado el script del gameplay ese. Tienen muy buenas ideas. Pero yo quiero verlo eso. Ruego en realidad. A ver cuánto dungle tiene. A ver si lo mejoran. A ver si llega de esa manera. Yo creo que lo que han diseñado es precisamente ese gameplay. Y están buscando financiación para que... Para hacer el juego. Y luego se encontrarán con los problemas técnicos de siempre, ¿no? Hostia, pues el pedaje del boss este que esa que ardía. Le hemos tenido que quitar no sé cuántas capas. Porque no haya manera, ¿no? De... Creo que es todo una peli al final. Lo que han montado. Ojalá, ojalá. Ojalá me equivoque. Me den un zasca y llegue incluso mejor, eh. Por poder, podrán conseguirlo en las consolas nuevas. Y el PC. Eso está claro. Pero que lo quiero ver yo eso, eh. Movimiento lobo. Vale. Mira, esto es. Esto es lo que yo estaba diciendo. Vale, esto es dirección del jefe. Y aquí me dejé una... Una hoguera. Será por aquí a la derecha, me imagino. No lo sé, eh. Porque aquí hay unos pagos que se ponen a matar a los... A los otros NPCs. Bueno, a los otros NPCs, no. A los otros enemigos. Se lian por aquí. Pronto. Posiblemente me saltaría aquí la hoguera. Estos se... Se transformaban. Tengo que andar espabilado matándolos. Pues lo que te digo. Intentaré... Intentaré hacerlo antes, eh. Tío, tío. No me lo has recargado. Tío, tío. Yo pensaba que sí, eh. Están sacándolo estos a... A golpes, eh. No me preocupa, eh. Ni consumir esto ni nada. Quiero sacar la... La hoguera esta. Bueno, me han traído hasta la... Hasta la entrada. A hostia. A hostia. Y yo pensaba que los había matado. Si los matas no se transforma. No, no le da tiempo a transformarse. Pero... Vale, este es el que... El que echa... Humo y lo está echando por aquí arriba, creo. No, está aquí abajo ahora. Voy. Ah... Espérate. ¿Ves? Ah... Uf. Ah... Alguna hoguera. Por aquí me... Me hayáis dicho que me había dejado. Y sabes lo que pasa. Que yo tengo... también puede ser culpa de la falta de definición, ¿eh? Pero yo he pasado al lado de ellas y ni las he visto. O sea, las he visto luego al editar los vídeos. ¿En serio había una hoguera ahí? Y me había dicho ¡Te lo has pasado! ¡Te lo has pasado! Mira, se muere. ¿Ves? Esto es lo que te digo. Se vienen a pegarles a los otros y esto es todo el camino al boss este que se multiplica con el fuego. Esto me acuerdo, me acuerdo porque hace tres semanas, por ahí, que lo que llega aquí, ¿no? Y más o menos tengo recuerdos fugaces. Entonces puede que sea aquí, no lo sé, ¿eh? Si es aquí la hoguera... Mira, ahí está enfrente. Ahí está la hoguera. Acabo de ver. Vale, pues esto era lo que quería hacer. Y aquí hay un bicho justo detrás, ¿no? Sí. Mírale qué majo es. No, no es un bicho. Es una rama. Ya me extrañaba que hubiera un bicho ahí justo. Descansar. Pues estas cosas me dejo. Claro, pues entonces esta parte ni la he investigado ni nada. Ya, no sé. Voy a saludar a este. Y a este. Y espérate que aquí me darán una sorpresa. ¿Qué coño es esto? Parece un dragón, ¿no? ¿Qué leches es esto? Venga, va. Que no se diga que no lo he intentado, ¿eh? Tía, y tan duro. Este me va a partir a mi la pada, ¿eh? Hostias. Venga, va. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, bien. No se ha da mal. Y esto será un atajo, creo. Está... Estaba duro, ¿eh? Mira. Así se dan los buenos días, ¿sabes? En la zona esta. Ahora me matará a este. Voy a seguir investigando la zona esta porque no tengo yo constancia, ¿eh? De este sitio. Aquí no he visitado yo. Mucho... Veo mucho brilli, brilli. Por aquí me imagino poder subir a por aquello. ¡Venga! No. No, no le pillo, tío. Así. Ahora. ¡Joder, eh! Estabas dudillo, ¿eh, mamón? Ya hemos calentado. Ya va. Ya le voy cogiendo el pulso. A ver si no hay algún bicho por aquí en el techo. Si tengo la cámara, la puse más sensible para estas cosas. Mi espada es que me da el mercenario. Seguro que están guapas, ¿eh? No lo sé. Tengo que mirar lo que valen. Y arriba nos hemos dejado algo. Ahora ir a por ello. ¿Esto huele a emboscada? No me caerá... No me caerá el edificio entero. Carbón de farro, hostia. Pues esto lo quiere el herrero. Esto lo quiere el herrero. Sí, señor. Sí, sí. Esto... Esta incursión va a ser buena, ¿eh? Ahora me voy. Mejoro estas cosas. Mira, además tengo 11.000 puntos. Creo que puedo subir un nivel y todo. O sea, me ha dado puntos el bicho ese que estaba duro, ¿eh? De los cristales. El mamón. Mira, un set. Un set que seguramente venda. Lo que no sé es si por aquí esto continúa. A lo mejor desde arriba, ¿eh? Me podría haber tirado. Creo que lo embuí con un montón de historias, ¿eh? Que no tienen nada que ver. O sea, no sé... No sé qué le hice a final, ¿eh? Tampoco... Yo soy pez-pez. Nada, por aquí no sigo más. Me vuelvo a... No voy a usar el hueso. Pero... Me vuelvo. Toma, ya. Mira. Gran arma mágica. Todos estos planos no sé si se podrán vender. Nada, pasa. Está bien, está bien esta incursión. Sí, sí. Además, me han matado una vez, así que podré subir otro nivel más también del pavo ese. Y me quedarían tres niveles más todavía para subir. No jodas, que he cogido las mejores armas del juego. Me acabo de tomar a Ernestus. Para aguantar... Y llevo un 25% de stream, ¿sabes? Sí, pero voy a subir los niveles. Ya que me habéis dicho eso... Voy a darle el carbón al mamón este. Con la Uchi esta, la verdad es que me siento... Me siento cómodo, eh. Agradezco a los dios, eh. Ja, ja. Ahora. Afilada. Me imagino que será lo que queréis que le meta, ¿no? La Uchi-Gatana afilada. ¿Qué tal, Blade? Sí, ¿no? Este me imagino que es el que queréis que le meta antes de cagarla, eh. La tenía en Burda. No me digáis por qué, ¿vale? Burda, me imagino que era... Creo que Burdo es el canto... Me parece que no lo tiene afilado, precisamente. Lo tiene como... Mordisqueado. A lo mejor es para desgarrar. No lo sé. ¿Sabes? Creo que es eso, el Burdo. Es que igual me estoy equivocando. Vale. Esto... Ya lo hemos hecho. Voy a... Que a lo mejor en Burdo sube un poco más lo de la hemorragia. No lo sé. No lo sé. No sé cómo va. Yo estoy en esto. Estoy en Super Pez, eh. En este juego. Todas las burradas que me oigáis... Todas las burradas que me oigáis no me las tengáis en cuenta porque... No. Es en el otro lado. No. 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 y este que te vende ah, este te vende cosas mágicas y no se lo puedo yo vender a él porque tengo por ahí uno que no me ha de para nada be safe, champion of algo porque se lo he cortado y ahora me ha dicho, pues si te vayas no te lo digo pero hola, hola ¿dónde estás? allí estás ¿qué dices? me faltan justo... esto lo arreglo yo esto todavía debe ser más pequeño no sé si subirte lo que me faltaba si tío, subió justo, o sea... ¿qué te ha parecido, eh? me dio, eh? me he quedado con cuatro almas, no, no me he quedado con ninguna ¿qué ha pasado aquí? me habéis hecho un descuento de cuatro vale, sí ya me han hecho el leo, no me han dado las vueltas pues te voy a vender cosas lo que no sé creo que puedo además reforzar el arma, eh tiene muy buena pinta, la armadura del caballero caído a ver, vendo, greirat, sí, o la vieja sí, a ver, esta voy a reforzar porque creo que tengo para reforzar el arma además a ponerlo más cuatro y... le he dicho vender, ¿verdad? sí, esto esto no lo quiero llevar a nada me imagino que no lo quiero para nada porque consumirá maná y yo de eso no tengo, así que... y... bueno, esto no lo voy a vender vale, este es el arma de puños que no creo que lo vaya a usar ni esto ni esto esto no puedo ni usarlo porque me imagino que requerirá fuerza esto que sí lo puedo usar y no lo voy a vender porque me va a venir bien en algunos sitios que haya pasillos que tenga que atacarlos así aunque con la katana o esto que corriendo también haces las... las estocadas, ¿no? de frente o sea que está muy guapo eso esta mafra se la voy a vender aunque sea muy... muy rica, muy maja la rota también a la porra no lo quiero para nada alguna burrez estaré haciendo ya lo sé, pero... llama de piromancia pero esto igual esto se me imagino que es de... de los magos bueno, voy a dejar que tampoco porcione almas mucho escudo tengo aquí bueno, pues acaso me vale para algo lo dejo la armadura de... ¿habéis dicho por ahí? la armadura de caballero caído pero eso no lo tengo yo tío y creo que debería de ponerme esta la de caballero normal, pero es que no sé si el set te da un extra por llevar el set completo me lo he puesto así y esto lo voy a dejar de momento no sé cuándo voy a usar las flechas alguna vez las he usado y este anillo también lo voy a vender porque no me vale para nada 2500 alma si no soy mago no me vale ese estoque o sea que lo puedo vender tranquilamente ¿no? vale había dicho que el estoque este que me da 1000 sí, porque además me pone coste de PC menos 15 vale voy a... pues si me habéis dicho eso yo creo que me voy a cambiar por lo menos la pechera o las grebas tío las grebas sí que las lo que no sé si las he las he vendido todas tío además no entraría en farrol y tengo más resistencia a todo mucho más resistencia a todo menos la oscuridad y magia sí, me voy a poner esta iremos iremos más mejor ¿qué tal Tinelli? vale voy a mejorar voy a mejorar la espada que creo que la puedo subir a más cuatro y no vamos a no vamos a subir los tres niveles os voy a hacer caso de suicidándome no, me falta un fragmento grande vale, fuera y el escudo nada, también faltan cuatro 20 y antes ahora me voy me voy a matar por ahí esto no tenemos no pero los gigantes esos no he intentado no he intentado meterle muchas hostias no sé si podré conseguirlo no sé si se hace letrar ya a los gigantes estos no sé cuánta vida tienen ¿ah, sí? pues me voy a ir a por ellos mira eso es lo que voy a hacer por lo menos voy a intentar matar a este jefe pero si le hago tries no puedo subir los niveles ¿no? a ver si que es que me habéis dicho que si le mato no sé qué boss no se puede luego no sé no sé mofrontos Vale, pues lo intentaré luego. Voy a ver si consigo matar uno de los vigilantes de estos. Y aquí tenemos uno. Y me da al final, ¿sabes? Sin tomadas, Juan, ni nada, que luego me viene el atacante este, traicionero. Aquí me pillé mi mic este, me acuerdo, que es una surprise, y luego la araña. La araña que me pegó un susto de mil demonios, pero al final la matamos haciendo trampas. Bueno, haciendo trampas, usando los recursos del juego. Más tramposo que el juego no he visto nada. No, 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 no. Pues toma. Oye, qué buen parry, macho. Tía, eh, con el... Me está metiendo, eh, con el escudo, pero bien, me va a matar. Y me va a matar. Vale, me confía muchísimo. ¿Qué pasa? Ya tenemos una de las dos muertes que necesitamos. Para subir otro nivel. No pasa nada. Hemos venido a eso. A farmear. Por lo menos tenemos las almas aquí cerquita. Otra muerte y me voy a subir otro nivel. Ahora molaría tirarse y caer por aquí. Lo que me deja también un poco de cueta son las de babosas que hay por el suelo. De los bichos estos. Aquí estamos. Vamos para allá. Primero los bichejos. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Me está traicionando más el otro El pequeño ¿Dónde estás? Este es el que me está dando guerra Que no me deja centrarme en este Vamos En la capa acá No dan nada Bueno Vale, aquí estaba la famosa araña Tiene uno por mi espalda Venga, vamos a por los tobillos de los babosos Las babosas estas las que digo que están por el suelo Otro, espérate, que estaba en el techo colocado este Pero este no tiene babosas ¿Aquí puedo rodar? No Sí, puedo rodar, pero no puedo correr No sé cuántas de esas hay, eh Bueno, voy para allá Bueno, voy para allá Hmm No lo veo Es que este sospecho que quiere marcar gol, eh Pues son más difíciles arriba que aquí abajo Lo que no sé si de un pisotón nos mata Nos hace tan bien Yo creo que sí No da tan fiero, eh Joder, además me ha dado un porronazo de almas, eh Me decían también que si mataba a estos vigilantes, creo No sé si eran estos Que me perdía Me perdía las historias, pero Es peor a dos manos Ay, pues dale Podría haber atacado estos a dos manos, eh Porque no me hacía falta para nada de escudo Hay otro más, eh Hay otro más, pero está lleno de De lo que os digo, de 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 bichos de fuego, de esos De masas por el suelo De fuego no Hay que matarlos primero Y sí, me puedo ir a por ahí Justo está ahí A la derecha, creo que está Al fondo, a la derecha Aquí puede que haya algo En esta sala No sé si llegué a subir aquí Creo que no ¿Qué tal ya yo, chitón? Me voy a por él ¡Oye! ¿Quién ha sido ese? ¿Lo está ahí arriba, el pavo ese? Ese tío Yo juraría que me lo he cargado Al pasar por ahí antes O sea, este precisamente Que me está disparando las flechas Juraría que me lo he cargado Así que... No puedo correr bien Puedo rodar, pero Voy a la patacoja aquí Como quien dice Creo que esto también lo podemos elevar Creo que hay unas palancas por ahí Que podemos separar las zonas De hecho, creo que llegué a levantar esa De enfrente, me parece No lo sé Voy a intentar meterme por aquí Recorrer todo este pasillo Y ya está No sé para qué es eso No, ahí está sin antes, ¿eh? Pero aquí Hostia, hostia Mira, y se vienen todos, ¿eh? Mal sitio aquí, ¿eh? Para meterme con este A él no le... Veo que no le afecta, ¿eh? Joder, chaval, tío, pero No, no, bro Me está... Como me dé una buena Me mata, ¿eh? Se va Me encanta el giro guiado Ese que hace Es un ataque con... Pues no me ha matado, tío Es un ataque con punto de mira A ver Pues nada, va por las almas Me imagino que los gigantes estos ya no están, ¿no? Por lo menos el que me he cargado Es muy... Es muy cheto, ¿eh? El bicho ese Voy a recuperar las... No, no me recupero las almas Voy a ir primero a... A por el nivel Ahora que puedo subir otro nivel Aunque tenemos almas para subir otro Es que el bicho este... Aparece, ¿no? El bicho ese es muy, muy... Muy capullo, ¿eh? A ver si acierto Tío, ¿en serio? Siempre me vi para lo contrario Como los ascensores, tío Vale, ya sé que es detrás... Debajo del tío este que está ahí guiñando En el váter Más destreza le metemos ¿No le metemos un poco de vida, obvio? También mejoro la espada, efectivamente Full destreza, ¿en serio? Y subo a nivel 41, ya Es poca broma Para no tener ni idea Al final todo lo que he ido subiendo Venga, va Vamos a meterle esto Para el siguiente Con los puntos de alma Le metere vitalidad un poquito más Para no andar tan mancado Aquí, por aquí hay golpes Tío, no tengo almas, tío No pasa nada Me las pillo del... Pasa Me las pillo de estos De los que sueltan los... No sé si con esta Joder, me he pasado el día Esta era la gordas La suerte es para que te den mejores objetos Eso... Ya tengo bastante suerte No voy a meterle más Sí, ahora le subiré un poquito más de vitalidad Yo creo que le estoy metiendo demasiada destreza ya Muy poca vida Yo creo... Quiero tener la vida hasta la esquina aquella de arriba Del todo No sé si se puede Para ya... Llevaré un 20% de la vitalidad que quiero También puedo tomarme unas ascuas Pero como ya sé lo que pasa En este juego con las ascuas de las narices Casi lo prefiero Andar con menos vida Pero más a gusto Las ascuas las usaremos en los bosses ¿Qué remedio? Bueno, hoy no voy mal, ¿eh? Hoy tampoco me puedo quejar Que nos hemos cargado el pavo este Que estaba aquí Y aquí había uno No, era... Es el de allá arriba El que no me he cargado Vale Curaría que antes le metió 167 Este Este que te digo 167 Me parece que le he llegado a meter antes A ver si se tira A veces se tiran, ¿eh? Ahí está Pues toma Me ha quitado ni vida, tío Y todo esto me parece que me lo llegué a hacer O será para subirse a la repisa de encima Donde estaban los arqueros No voy a hacer mucho experimento Que quiero recuperar las almas ¿Dónde estás? No voy a hacer mucho 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 En serio, tío Pero es que son petardazos Que dejan el suelo Y quiero mirar este sitio Por si esconde algo En alguna esquina de estas Antes tendré que cargarme los mamones Quiero cargarme al tío que él también Ya que estoy aquí Que casi voy a hacer el trail grande Ni lo de subir estas cosas No sé para qué vale Quizás para pasar por arriba, ¿no? Son a lo mejor atajos para pasar de un lado a otro Posiblemente sea eso Quiero pensar que está hecho para eso Ya voy a farmear toda esta zona Tiene solo diácono Voy a cargarme al tío Este le hago tres al vos ¡Vamos! 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 Vamos a limpiar primero todo esto De indeseables Que no quiero sorpresas Vale, tranquilo, eh Tranquilo, colega Tranquilo, vale, vale, vale Siéntate, siéntate un rato Anda Siéntate A ver, calm down Calm down Ahí, ahí Ahora voy contigo No veas cómo se pone el colega, ¿la ves? Es que no tengo nada que tirarle, tío Otra vez Joder, no nega, pero, tío No, 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 no ¡Vamos! Vale, creo que ya no quedan Estamos locos Creo que ya no quedan más bichos Con efecto Ya están todos los bichos estos No, por allí queda uno Por ahí abajo Todavía, creo que viene Esto es un coñazo Hasta que llegan y no llegan Allí viene Imagínate, ahora me digo Queda uno, no pasa nada Me dio a darle vueltas Cuando justo me va a pegar un pisotón Me atrapa la bicha esta Y va a hacer boom Por no esperar ya un bicho, ¿sabes? Y otro por allí ¿Cuándo? Este está más complicado 41 Creo que andamos Intentaré, ya te digo Hacerle a trace aquí al boss este Que más o menos sé dónde está Ahí hemos llegado Ahí hemos llegado A verlos Hemos pasado lo suyo además Y todo A ver si mientras que vienen Y no vienen las bichas esas Me cargo a este También farmeo Bueno, ¿qué? ¿Te decides o qué? Vete a la porra, tío O sea, en serio El tarjeteo aquí Me encanta este juego, tío Pues me voy a ir a por él, tío Al final Sé lo que me va a pasar Pero a ver si lo puedo traer aquí ¡Suscríbete! 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 Ya me están escupiendo Ah, vale También estaba este, me acuerdo Creo que había un bicho de esos gordos que salía Que me lo cargué, a este lo rodeé al final Y subir por ahí arriba llega el boss O sea, todo esto de subir ahí arriba Lo llegué a hacer Ahora que no está el vigilante Pues subiré los niveles que tengo que subir Un par de niveles Pues haré también almas y me iré a hacer strides Y ya el resto del directo a si lo mato Pero ahora está complicado Pero esa es mi idea, eh, para el directo No, 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 no Un abrazo, Torre Nader. Está ahí arriba, creo que el boss, así que... Y este bicho, no sé si lo mata ahora, pero yo recuerdo que lo maté la otra vez también. Igual lo he vuelto a matar. Creo que hay un atajo incluso antes de enfrentarte al boss. Voy a subir por aquí, aunque me la juegue. No sé si es ese. Pero llegué a pasar por aquí atrás y me fui al otro lado. O igual está ahí, no lo sé. Es un boss muy sencillo. Yo quiero subir los niveles antes de nada. Quiero subir ese par de niveles y meterme un asco cuando llegue aquí. No sé si hay para invocar a alguien. O cómo va el tema. No me acuerdo tampoco lo que guiábamos por aquí. Es que ya tengo vagos recuerdos. Mira, ves, esto es el atajo que te digo que conseguí hacer. De cuando venías por aquí... No sé cuál está más fácil. Sí, por aquí. Este es el bicho este. Sí, por aquí a la derecha. Este es el único bicho complicado. Estoy intentando y te digo volver a la logera, eh. Voy a mirar un poquito más. Piñetero. No sé por qué han salido todos los bichos por aquí. ¡Qué tal? ¿Qué? como en esto venga a viajar o subir un par de niveles ya a polvos me sigue faltando tomar más bueno ashen one may the flames guide Bueno, al ataque Ahora sí Yo creo que lo hace mejor Como iba antes Que no subiendo todo El resto ese Hasta la puerta Ahora que he matado Los vigilantes Incluso lo mejor Lo puedo hacer Por arriba Ahora que he subido El temita este También puedo intentar Suicidarme aquí Un par de veces Y subir más niveles Como me sé Que me va a matar Algo No tan jetea No No ¡Suscríbete al canal! Ahora recuerdo esto Este atajo Se va a matar solo Pero sí que recuerdo También llegar hasta aquí No se afina para qué sirve eso A ver si por aquí fuera Ya estoy investigando A ver para qué narices he subido eso Estos están aquí hablando de algo Es que hasta aquí creo que no llegué No llegué porque O me tendían trampas O venía por todo el camino Hasta que abrí la puerta Y dije ya no lo hago más Estos están aquí Orándole aquí al bicho ese Pues acaso Lo que esperaba yo aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro que se ha puesto por ahí a arder ¡Suscríbete al canal! No está mal No está mal Sí que está el portón aquí a la derecha No ¡Suscríbete al canal! No! ¡Nos sorpresa! No toro! No! No toro dat- No toro No toro Otras espadas gemelas Ahora no me puedo curar Ahora no me puedo curar Voy a caer al final Empieza a rodar así como un loco Bueno En rumbo a lo desconocido No, estaba intentando volver a la puerta Por no darme un rodeo al final Que te flipas Ya que ha estado mucho más cerca la puerta Pero nada, voy a pillar a esas almas Y vuelvo Ahora estoy esquivando al boss Me han hecho una emboscada muy guapa Por confiarme Pero bueno, no se ha quedado mal Son cuatro mil amas No, fíjate que No debería preocuparme tanto Pero hostias Buena son No, fíjate que No volvemos. Al no tener el mapa, tío. Más que este, me preocupan los otros dos de allí, de enfrente. Y quiero subir a aquella zona, porque sí que si subo a él me paso todo esto, digamos. Voy a dar con las vueltas aquí, que no caen. Creo que hay una escalera en algún sitio que me hace subir ahí arriba. Yo he levantado todas las porquerías esas, las paredes y esos rollos se lo irán para largo. Ahí está aquí uno de ellos. No. El otro también ha caído, ¿verdad? Pero estoy yendo también al mago ese con el tocado pegando golpes. Está justo aquí arriba. No me gustan nada esos enemigos, ¿eh? Y sé que está subiendo ahí arriba, pero... Es que igual hago peor que haciéndolo por debajo. Mira, qué majo. No, lo hemos visto. Lo hemos visto. Ahí en todo. Y aquí hay otro. No, esto es un pegote de esos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Lo veremos ahora. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Que voy a mediar la paga allí. Bueno. Creo que estos eran los que estaban arriba Que los hemos matado ya Misiones esquivar al capullo este Sí, sí Cárgate toda la magia que quieras Claro, imagínate Vienes de primeras, te vas ahí enfrente Para escapar del bicho este Te cae la araña encima ¿Sabes? Que dices, what the fuck Que es casi casi lo que me pasó ¿Es posible? No Digo, a lo mejor todo esto era para quitarnos el fango ese Pero no, no, no había fango aquí Aquí lo único que hay es un bicho que no me gusta nada Que es el gusano ese grande A ver si no lo pillo Vamos a hacer el trial vault ya Voy con los seis, con la caja Eso puede que fuera Eso, esto ¿Ves? Esto es lo que tiene ahí un poco más Pero bueno Ya está Un saludo para Guatemala Voy a... No sé si es el boss o qué Vamos para allá Me tomaré... Hostia, no, que estos son los que están... Me voy a por el gordo ¡Uy! No, estos no son el boss, eh Estos son los... Ya, ya, ya Es igual que el que me estaba matando hasta ahora Hostia, tío, por los dos no voy a poder, eh Y aquí no me gusta la zona que estoy, eh Espero que venga solo uno No me gusta nada esta zona, eh A ver si se va Bien Quiero este, este de la lanza ¿Se ha recuperado la vida, en serio? Yo creo que el boss está aquí Lo hemos hecho fatal, eh Tenemos que habernos cargado flojos primeros Y no le hacéis daño Tirando bolas al bicho ese, ¿o qué? Está infladísimo, eh O mamadísimo Dos estus Menos tengo Bueno Ya lo he dicho Que me tomaría unas cuas Que no me preocupa tampoco Demasiado Nada, vente para acá, tío Vente tú solo No, aquí no, eh Una Dos Bien Lo que no sé si Si paso de estos Y me voy hacia el boss Si vendrán a por mí, ¿no? Es lo que quiero saber Si vendrán a por mí o no vendrán Porque si no vienen a por mí Paso de ellos, o sea Bueno, venga, va Zonas nuevas Vale, sí Vale, sí La, 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 la No sé si habrá una señal para invocar a alguien por aquí Pero bueno Pa' dentro Pero bueno, pa' dentro Ahí Pero bueno, pa' dentro Ahí Ahí no sé si son estatuas esos o se van a ir tirando según vaya matándonos vayan cogiendo la venta creo que ese es uno de los de los rodíos están disparando fuego desde la otra punta te vas a pagar el pato de momento no le estoy metiendo al bicho porque no le baja la vida que creo que son esos que están ahí decolorados bueno, otra vuelta seguramente va a llegar he quedado sin energía, ya los tengo repartidos yo creo que no paran de salir tío, me da a mí la presión de que no paran de salir y estoy aquí haciendo el canelo me han acabado los contados a ver si se van tirando mira, ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? ya se ve yo que no me estaba ni cuadrando el tema y son estos grandes creo no, 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 no no, 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 no hostia tío, pero que mala suerte que no le estoy dando a ninguno de los que es, ¿o qué? podría que están cayendo ahora aquí a saco estos que llevan la vela pueden ser? bueno, la vela la llevan todos tío entendida quiero decir este es el boss que te mata por desesperación ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, a ver si ese golpe que le he metido ya, ya creo que no, no he llegado a mellarlo, pero casi casi, de estos voy a pasar de ellos, totalmente, y ya me voy a ir directamente a hacerlo. Lo que si que me voy a poner es a dos manos, cuando vaya a hacerle el otro try. Ya me iba a andar, ¿eh? Es insistente el hombre. Vale. Vale. Macho. Vale. 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 Me han quitado... Me han quitado la asgua. Juraría que me han quitado la asgua, ¿eh? Vale. Vale. viendo la bola como se le pone al bicho que es todo, ahora si que se le ve y ahí viene el de antes y eso se ponen a tirar como maldición es ver lo que llevan en ese negro voy a mirar también la vida a ver si esto se va regenerando o que es muy raro porque a mi la vida se me sube eso se quedan ahí mirad la que están guiando vaya clipazo que ha hecho esto tío, que lo que te digo de este juego trompo, que no se toma en serio a veces el mismo pues nada métele rápido porque la bola te persigue se va recuperando se va recuperando vale vale, hay un momento que no del todo vaya nube me tengo que arreglar meterla a saco tío no hay más o a lo mejor ha sido porque me ha pillado la bola de primeras es que no estoy intentando entender el boss pero creo que es meterla a saco y que sea lo que sea si, si, ya me he dado cuenta me he dado cuenta de que además tampoco hacen tanto daño a lo mejor es pa, 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 pa y aguantas pa, 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 pa otra vez bueno, espérate espérate porque me voy a subir resistencia ahora también me hace falta un poquillo ahora que he muerto ya un par de veces por lo menos voy a subir el nivel ese pero que yo creo que este cae voy a subir resistencia para aguantar un espadazo más por lo menos o medio espadazo, ¿sabes? como veis la saco ¿dónde estás? aquí estás no, aquí no está ya me he desorientado y creo que me queda este otro nivel más para pedirle gratis pero mola, ¿eh? mola este boss, tío en serio no, al principio otra vez, ¿puedo? no sé si meter más resistencia, tío no, ya no más voy a meterle y ya está ¿otro? ya están todos ya no puedo estar en más fuerza la verdadera de verdad de verdad venga, de todo ganas al boss este no, ya no puedo no, ya no Juraría haber tirado de la palanca antes, de viajar, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tarjetes, no tarjetes! ¡Madre mía! La Virgen, tío. ¡No tarjetes! 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 milagro de Akkadro quiero terminarme el juego no sé si hay nueva partida plus ni siquiera mira, primera noticia que tengo que luego quiera ponerme con el Sekiro que es diferente, ya lo sé, pero bueno es del mismo gotillo voy a ver si puedo pasar de estos me he metido la de la araña es raro que se haya metido hasta aquí porque esto es... o parecía, ¿no? un sitio vetado se mete, se mete, se mete luego también me olvido que puedo apretar la X un par de veces para usar un par de estos seguidos no perdamos la fe no un par de bolas más a ver si... mira, ya está ya está ahí el papa a ver si lo separo un poco el núcleo este vale, qué hostia vale, qué hostia que hostia está a joder vale y conociendo como alvos es muy sencillo jajajaja ahhhh Å que pena haber perdido las almas de antes tendría que ir así para subir un par de niveles ahora ha ido sobrado, pero también mi idea ha sido si habéis visto separar un poquito el núcleo donde iba a salir el papa porque y aun así se me han juntado otra vez la verdad es que el escenario está muy chulo, es una lástima que no le hayan metido aquí el parche estaba en Dainanco, como siempre, tirando para casa y ahora me habéis dicho que se abría un pasillo con un NPC lo voy a dejar aquí de todas maneras es un boss muy sencillo si lo conoces que estamos, porque yo cuando he llegado la primera vez no tenía ni puñetera me he quedado sin espada, imagínate de matar bichos aquí voy a subir un niveling me hace ilusión, voy a ponerle vida la cara del personaje que personaje el mío, dices no se donde se mira eso, eh que le pasa al personaje? que le pasa al personaje? que está hecho polvo, está mustio está hecho churrío los ojos quizás o... eso es lo que queréis o quieres que le quite el casco porque ahora sale algo de las orejas le sale o... a ver equipo eh... no se porque queréis que despelote al... al personaje tío, que pasa? eh... inventario... porque no puedo quitarme el equipo aquí, joder... yo no me hice así el personaje, eh no se ha quedado se ha quedado los hueseficos, eh ya te digo que yo, si, el personaje no lo he quedado se ha quedado mustio no se ha quedado parte del lore, no? ¿dónde está el npcs que me habéis dicho nuevo? vamos a subir... mientras subo el nivel porque si no voy ahora no me voy a acordar, eh ah, por cierto, creo que también puedo ir al pavo ese que está ahí arriba a que me dé un arma, ¿no? con lo que me han dado del... no, no sé no sé ¿está aquí o... está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? un castañazo ¿eserio, tío? No lo sé, es gratis Tenía que haber elegido esto mejor Pero bueno Creo que también es de mago Ah, cerca del señor que subía niveles gratis, vale O sea, yo salgo Voy a ir al revés, vale, ya sabéis que yo siempre como los ascensores Tío, para acá, mira, aquí brilla Aquí se le ve al... Hostia, que le ha palmado, tío ¿Qué pasa este hombre? ¡Tú! ¡Oye! ¡Levanta, tío! ¿Qué pasa contigo? O nada Imagino que es este, ¿no? Y yo aquí pegándole patadas, ¿sabes? Pues sí, me hubieran dado dos mil, ¿eh? Por ese alma, porque la verdad es que no valía para nada Ah, me han dado una reverencia digna ahora Bueno, esta señora, ¿qué hace? Bien, compramos objetos, vamos a hablar primero Creo que lo mismo antes, vale Comprar objetos O vender Cuchillo arrojadizo envenenado No sé por qué, me parece que eso no va a servir esto La piedra pulgadora reduce la acumulación de maldición y cura los huecos Curo mágico Este anillo Vale, en esto tenemos ya un par de ellos, ¿eh? Concede el aspecto de un espectro No sé, tendrá más trasfondo, imagino, este personaje De momento no muño, tío, ¿eh? Lo que me da Que no lo sé, porque ya te digo, a priori, ¿eh? Por lo que veo Voy a probar la marca esa nueva No No Esa es, y ya está, apuntada hacia arriba, que tampoco me vale para nada Descansar Por mi espada Etiqueta de la Letián Esto ves, es que estas cosas tampoco las Las había visto yo, ¿no? Bueno, imagino ya que estas poses cuando las vea la gente cuando hacen O juegan online y dicen Ah, pues este tío hizo esto, porque tiene esta pose Me imagino que es para eso, ¿no? Nada, gente Lo dicho Muchas gracias por los consejos, por las indicaciones Muchas gracias por haber acudido al directo Ya está, por lo menos se me ha matado otro vos al final Con mis vueltas habituales Mis... No tengo más de esto, ¿no? Mis rollos, etc. Y ya está, a grabar las noticias Igualmente, descansar todos y que paséis un buen fin Hasta luego, chao, chao, chao O si, a la mano O si, para que no no se desfue No se desfue Ni se desfue No se desfue ¡Mondo! ¡Mondo XBOX! ¡Hey, Tracy! ¡Juegos a 4K! ¡SSD! ¡Es una extra de potencia! ¡No, no! ¡Ya ven ahí que risas! ¡No olvidadmos! ¡Snow Delivery! ¡Mondo! ¡Mondo XBOX! ¡Mondo! ¡No se dice XBOX! ¡Se dice XBOX! ¡Que te vayas a la mierda!